Sí, 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 eh, eh, muy bien, pero vamos a jugar, pero antes de empezar, felicidades a Cristian y a Brian, feliz cumpleaños, claro de que sí, ahí están las mañanitas, pásenla muy muy bien, en este, ya no sé qué día es, claro de que sí, 14, muy bien, gracias mi hermano, esto es, pásenla al pizarrón, este es muy fantástico, el equipo amarillo sí nos va atundiendo, la verdad, 31 a 24, no se van a soplar, de verdad, se les va a expulsar, se les va a expulsar, ya saben, hago tres preguntas, las memorizan, ya se lo saben, muy bien, ok, venga mi hermano, Escalona, escalona, estoy muy concentrada, no se van a soplar, quiero decirle a los dos, pero no se van a poner multiplicaciones, quiero decirle a los dos equipos antes de empezar, ¿Qué? La gente ya empezó a mandar sus castigos, así que, van a estar apareciendo en pantalla, así que, hashtag castigo con, de castigo con, ahí está, así que, sí, les queda una semana, Te estoy esperando, ahora, ya, próximo viernes, al otro, listo, finales, ok, listos, pongan los vasitos en la mesa, muy bonito, mamacita, Ya sabíamos eso, tranquila, aquí no hay niños, no te mentenese, ni nada al hospital, dónde se paró el águila, qué platillo es representativo de sus colores, nombre del padre de la patria, aquí, No diga nada, eh. Estoy viendo, traigo la amarilla en la mano. Que se entienda bien, bien escrito. ¡Eso! ¿Qué es eso? Vamos a ver este final. Vamos a ver este final. ¡Se equivocó! ¡Se equivocó un padre de la patria! Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Este es el del emérito de las naciones. Vamos a ver si están correctas. Entonces, ¿cuándo se paró? El águila en el nopal. Correcto. ¿Qué platillo es representativo de México por sus colores? Chiles de nopal. Me encanta. Ok. Nombre del padre de la patria. Adiós, Andrés. Un placer. Ok. Casi, casi pone ahí este... Ok. Nopal. Chiles de nogada. ¡Miguel Hidalgo! ¡Miguel Hidalgo! ¡Miguel! 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 Le borra el servicio. Borrando mientras. Está bien. ¡Ven a ayudar! Muy bien. Ok. Listos. Les voy a dar la espalda. Es un bello público, pero es que si no ven mis respuestas. Aunque no tengo nalguitas. Pero bueno, ok. Eh, no los toques, mi niño. Ok. Ah, ya tienen, ¿no? Es una santa. Es que hay que festejarlo, va. Dulces típicos de Puebla. Canción mexicana que se canta en los estadios de fútbol. ¿Qué aparato se hizo sonar para llamar al pueblo de Dolores? Ah, no. Es rapidísimo. ¡Es rapidísimo! ¡No puede ser que le dieron! ¡Es rapidísimo! ¡Pero tiene soporte! ¡Ey! 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 ¡No me acuerdo de nada! ¡No me acuerdo de nada! ¡Nadia! ¡Corre, corre! Escalundas que están viendo. ¡Ey! 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 Espérame, espérame, no me digas. Me la sé, nada más me busqué. ¿Qué es? Primero, vuelvo a repetir la pregunta. Dulces típicos de Puebla. ¡Borrachitos! ¡No! 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 Para toda la gente en su casita, ahí es. Camotes, canción mexicana que se canta en los estados de fútbol. Cielito lindo. Cielito lindo. ¿Qué aparato se hizo, don Oro, para llamar al cono de Dolores? La campana. ¡Muy bien! ¡Punto para los rojos! ¡Borrano, Lurem! ¡Borrano! 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 ¡Estás de este lado! ¡No! ¡Borrano, yo! ¡Va! ¡Suelten los vasitos! ¡Va! ¡Hasta la última pregunta! Ok. Escribe los colores de la bandera de México. ¿Qué monumento conmemora nuestra independencia? Platillo típico de Guerrero que se sirve los jueves. ¡Y es de maíz! Venga, todo sirve, todo sirve. Voy, 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 voy. ¡Escólleme! Estoy oyendo, estoy viendo, estoy viendo. Te estoy viendo. Bien escrito. Mira dónde andamos, 12 del core, 4. ¡Eso! ¡Casi! Vamos a ver si las respuestas están correctas. Vente, vente mi hermano con tu cámara, 36, 24, 7K. Ok. Escribe los colores de la bandera de México, verde, blanco y rojo. ¿Qué monumento conmemora nuestra independencia? The Angel, ok. Platillo típico de Guerrero que se sirve los jueves y es de maíz. La trampa. ¡Pozole! ¡Correcto! Ahora sí. Estamos arrasando. Amarillos. Dios, Dios, Dios. Y a mí yo también. ¡Ahora, mi hermano! A ver, yo, mi hermano. No me fijan mucho. Viene de Venezuela y se la supo, fíjate, deberíamos de aprender. A ver, ¿cuáles son los colores de la bandera de Venezuela, negro? Yo no me los cuento. Venga. Amarillo, soy rojo. Ok, listo. Lambda, pasa la raña, por favor, mi hermano. Ok, ¿dónde están las pirámides del sol y la luna? El lugar de la birria, las tortas ahogadas y de Galileo Montijo. La independencia fue en 1810 o en 1910. Venga, 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 venga. Se trae jiribilla, chavos. Este es el tramo. ¡Ya, pásala! Este es el tramo. ¡Pásale! Escalona portadita, ¿eh? Porque sigue las rocas. No, 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 no. ¡Pollo! ¡Listo! ¡Tócale ya! ¡Dale! ¡Perdón! ¡Woo! ¡Se te olvida! ¡Se te olvida! ¡Se te olvida! ¿Este equipo de ti? ¿Qué haces? Son mis reflejos cerebrales, ¿ya? ¡Aquí! Sí, ¿no? Aquí está el famoso. Ok, vete para allá. Silvira, ¿qué tal que sea? ¿A dónde corro? ¿A dónde corro? ¿A dónde corro? Ok, por eso me... El lugar de la birria. Todas las pirámides del sol y la luna. Ay, me quedo ronco en Teotihuacán. Muy bien, mi hermano. En lugar de la birria, de las tortas ahogadas y la galis, Guadalajara. ¿Y la independencia fue en 1810 o en 1910? No, eso está bien, hermano. ¡Nero! 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 Pido, por favor, un estudio de lina a mis feroglíficos que en arameo es 1810. ¿Y la birria? ¿Cuándo la birria? ¡La birria! Amarillos. Amarillos, 31, rojos, 28. 4-0. Ahí sí, sí recupera, la verdad, un poquito de ventaja el otro equipo. ¿Sí? ¿31-28? Ya no se están atentando. 31-28. No, paro, paro, paro. Gracias, Jurel. Recuerden, ahí está el hashtag de castigo con y díganos, o sea, díganos qué castigo les vamos poniendo a cualquiera de los equipos. Este viernes se va a saber quién llegó a la final, el próximo viernes. Muy bien. Por otro lado, mi Jurel, mi Joss, venganse para acá, bellos pajaritos enamorados. No, ponga al lado de tu novia, por favor. Oigan, no se pierdan, por favor, inseparables, inviten ustedes. No se pierdan, a ver inseparables, va a estrenarse este 20 de septiembre a las 8 de la noche. Sí, no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. En zona 5, va a estar buenísimo, entonces, pues, va a haber emoción, va a haber tristeza. risas. Muy bien. Ahí está. Ven, para ver títico al novio. Está bien, muy bonito porque pensábamos que se nos iba en blanco el pollín. yo también vencí lo mismo. Ok, por otro lado, ahora chequen lo que va a pasar en vencer el pasado.